Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y te doy las gracias por pasar una vez más a este tu canal. El día de hoy te traigo la manera en la que organizo mi refrigerador. Como puedes ver es un refrigerador súper pequeño y yo tengo imanes donde la mayoría son de abón y estos poquitos son de prichos. Me gustan mucho en este formato de silicón. Y tengo aquí pegado con Durex mi libreta donde voy apuntando mis faltantes de despensa. Arribita tengo, me gusta tener muy poquitas cosas, casi no tengo decoraciones. Tengo esta báscula y tengo este frutero que me regaló mi bebé un 10 de mayo. Tengo aquí una cremita para estarme hidratando las manos cada que me las lavo. Y aquí atrasito que no se vea, tengo pues un labial y es la forma en la que yo me las puedo terminar. Y encima de eso tengo mi hornito eléctrico que la verdad es que me encanta. Así que vamos a ver cómo está por dentro y vamos a empezar. Ya les volteé la imagen y pues como les digo es súper chiquito así que yo prácticamente tengo que jugar al Tetris para que las cosas me quepan. Así que empecemos por esto de aquí. Y primero tengo aquí una bolsa de bombones porque si yo la tengo afuera me la acabo luego luego. Y esta nos dura prácticamente un mes. Tengo aquí mi desodorante, tengo aquí un contorno de ojos y un tratamiento de uñas que acabo de hacer y se está fermentando aquí en el refrigerador. Aquí está mi despachador de agua. Yo siempre lo tengo lleno porque me ayuda a ahorrar espacio y así ya no tengo que tener hielos y ya no tengo que tener este cara de agua. Ay, perdonen ustedes las uñas. Pero he estado haciendo limpieza todo el día. Aquí tengo la capsu, una bolsita de lechera, mostaza, salsa y la media crema. Aquí tengo dos aderezos que tengo en uso. Una salsa de esta de alitas que me gusta mucho. Es de esta de Hunts. Y una bolsa de chocolate que ya la tengo de cabeza porque ya le queda poquito y voy a hacer unos frappés para terminármela. Aquí tengo pues el vicio, ya saben. Y aquí tengo mi bolsita de leche de jarritos. ¿Se acuerdan que compré uno grande para la leche de la conazupo? Pues aquí me cabe perfecto, pero como estas bolsitas son de un litro, aquí lo pongo. Aquí tengo una piña y un melón, pero pues en realidad esto lo tengo nada más porque ahí me cupo y nada más. Después nos vamos con el congelador. El congelador pues es de los que hacen escarcha y hace escarcha muy rápido, ¿verdad? Tiene prácticamente como unos tres días que lo lavé y ya como va. Tengo de un lado, tengo las verduras. Yo congelo las verduras para que me duren. Y de otro lado tengo las carnes. ¿Por qué las tengo en una canasta? Bueno, porque a pesar de que yo lo cambio de bolsa, las lavo y las escurro, pues a veces les llega a escurrir sangre y a mí eso me da mucho asco porque esto se mancha. Se mancha y la verdad es que luego ya no lo puedes tallar. Así que yo aquí las tengo. Tengo los estos que compré de pescado. Este por ejemplo es longaniza. Y la voy así en trocitos y a la carne le pongo nombre. Tengo bastantes. Y de este lado tengo las verduras conforme las voy a ir ocupando. De este lado tengo papa y zanahoria porque voy a hacer un picadillo de atún. De este lado tengo estas, esto que tiene papa porque es para un caldo. Estas que no tienen papa son para verduras al vapor. Esta que son puras zanahorias finitas es para el arroz. Aquí tengo chile guajillo que me sobró porque hice pombazos y lo congelé para otra comida. Aquí tengo el pimiento en cuadritos. Y aquí tengo brócoli solito. El brócoli que compré, ¿se acuerdan? Bueno, pues lo dividí en tres. Y lo porcione. Si ustedes quieren un video de cómo es que yo porciono las verduras, cómo las selecciono, cómo las pico, porque todas están de diferente forma, pues déjenmelo aquí abajito y con mucho gusto lo hago. Y así yo me garantiza que siempre tengo verduras y que no tiro nada. Después, aquí abajito, pues tengo jitomate. Lo tengo hasta arriba porque se supone que es el lugar más frío del refrigerador. Aquí tengo, bueno, una orden de tacos porque hoy comimos tacos. A mi bebé le gustan mucho, pero para que nos den servicio a domicilio necesitamos un mínimo y pedimos una orden extra. Al ratito se la come. Aquí tengo, este lo compré en prichos y me encanta porque es para las tortillas. Y pues ahorita por lo del virus y todo no le pongo papel, no le pongo nada que pueda atraer algún germen. Salsa porque pues siempre tenemos que tener salsa y siempre trato de tenerla en un envase de vidrio. Aquí tengo queso rallado, aquí tengo queso de puerco, acá atrás tengo acelgas que ya están desinfectadas y escurridas y ya están listas para consumir. Aquí tengo avena y melón. Yo siempre trato de tenerle fruta picada a mi hijo porque si le da hambre, si se le antoja algo, yo prefiero que venga y agarre fruta a que vaya y agarre cereal o agarre unas galletas. Y si ya la tiene a la mano, pues es mejor porque como cualquier niño, pues es flojo. Aquí está mi tomate donde guardo mi cebolla partida. Aquí tengo ajos, lo tenía yo afuera pero se echan a perder, yo creo que porque no le entra bien el aire. Aquí tengo una lechuga orejona. Aquí tengo pastel. Aquí tengo más tortillas pero esas están frías, voy a hacer unas enfrijoladas. Y aquí tengo jicama, como les digo yo siempre la tengo así. La tengo con un poquito de agua para que no se oxide y con un chorrito de limón. Y pues él nada más viene, se sirve, le pone chilito piquín o lo que sea y ya no da lata. Porque hay, a veces estamos bien a gusto. Y mamá tengo hambre. Aquí hay este huitlacoche, porque estoy esperando que se haga más negrito. Pues es lo que les enseñé en mi video de despensa. Yo lo guardo así en toppers, en canastas, porque soy obsesionada con el método con marí. Y todo lo tengo que tener en frascos y todo lo tengo que tener separado. Llevo años intentando lograr el método, no puedo pero pues hago mi mejor esfuerzo. Aquí lo tengo los tomates, poquitas papas, las poquitas que me quedaron sin congelar. Y todo lo abierto yo le pongo de este papel para que se mantenga fresco. Una lechuga, manzanas, que ya se me están haciendo feas y por eso puse a remojar la avena para hacer un licuado. Y estos limones, pero estos limones los tengo separados de estos porque estos los compré después. Y primero me tengo que terminar estos. Mi caja de verduras, a mí la verdad es que me estresa mucho que todo esté aventado y yo lo tengo que tener así. Hasta abajo siempre le pongo papel de estraza por si la verdura se suda, pues absorba la humedad y me ayude a que se conserve por más tiempo. Aquí tengo los limones que tengo que consumir primero. Los chiles, estas jícamas pues las puse aquí porque como se pelan no absorben el olor o el sabor. Las cebollas y unas calabazas que también voy a consumir. Y pues esta es la manera en la que yo organizo mi refrigerador. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si tienen alguna duda o algún comentario déjenmelo aquí abajito por favor, con mucho gusto les voy a responder. Si te gustó regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita si quieres. Y comparte este video, igual a alguien más le puede servir la información o simplemente le puede entretener. Te mando un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente video que es el video del menú quincenal, que ya lo tengo listo. Pero me pareció importante que primero vieras lo que tengo en el refrigerador para que vaya acorde o tenga cierta coherencia con el menú. Te mando un beso y me despido. Bye bye.